Hola chicas, hola chicos Bueno pues os traigo la reseña de la paleta café de Zueva Quería haber hecho un look más reseña Pero se me hace difícil Se me hace difícil porque hoy es cuando puedo grabar Me hice el look con la Tiburi Que os he grabado Pero no puedo borrarme y hacerme otro look O sea, me llevaría muchísimo tiempo Así que prefiero hacer la reseña suelta Bueno pues llevo en la mano aplicada una prebase Y os enseño la paleta Bueno, voy a utilizar las esponjillas Ya sabéis que compro en Mirlands Y esta es la Zueva café Como sabéis siempre viene con su cajita protectora Y estas paletas no traen espejo Con lo cual no pesan nada Son súper compactas a la hora de llevarlas Se meten en cualquier rinconcito de la maleta Y son geniales Bueno, pues esta paleta es divina Preciosísima Hay 10 colores 5 mates Y 5 No son exactamente satinadas Ni son brillosas Sí, deberían decirse más bien satinadas Bueno, vamos a hacer las probitas Bueno, la primera es un color para iluminar Es un base no vainilla Algo más que vainilla Muy bonita Y se llama Microfemme Que significa microespuma Me he molestado en escuchar la pronunciación Aunque no lo diga del todo bien Pero mejor va a ser Y en buscar la traducción Pues como veis Es un color piel Muy bonita Y que a mí me gusta para iluminar La segunda de arriba Es la Distint Experience Y que significa Una experiencia distinta Me encantan los nombres, eh Es como un rosadito Satinado Muy, muy bonita Es esa Tiene un punto rosado Pero también un punto malva Espero que las veáis bien Porque son preciosas La siguiente es la No Other Spice Sin especie agregada Y que es Un verde pistacho divino Me encanta Yo antes jamás me pondría este color No esta Pero la que viene en otras paletas Si, ya me he hecho Lux Creo que de hecho habéis visto alguno Lux Con esta Sombra Me encanta Y queda divina La siguiente es la Twisting Night Que es un Color Entre Morado O Berenjena Es muy bonito Son difíciles estos colores Pero bueno Si tiene mucho de berenjena Y que Tasting Night Significa Nota de cata Ese es Es mate Y la última Es un marrón Es un marrón muy especial Es un marrón oscuro Pero que en la paleta Se ve muy especial Porque tiene Como un subtono verde A ver si lo apreciáis Yo creo que ahí en la cámara Todavía se aprecia más que aquí Es un marrón Pero con un cierto tono verde Bueno pues Esa es la fila de arriba En la fila de abajo La primera La primera de la fila de abajo Es una sombra De transición La clásica de transición Con ese tono Medio tirando a malva Y es la Nuance History Que significa Historia matizada Y es una de las que a mí me gusta Muchísimo Para Transición Es un color muy bonito Fijaros Que es como un marrón Tirando al rosado Pero también con un punto malva La siguiente es la Micro Resting Y es Bueno pues un color Es uno de mis colores preferidos El color de este otoño Ya os imagináis Cual os digo Pero que no tiene El brillo que tienen En otras paletas Es Más satinada Menos brillosa Es preciosa No es muy bonita Y es diferente Porque Cuando la vi Dije Bueno de estas tengo En las últimas paletas Un montón Pero no no Es totalmente diferente Y el nombre significa Micro Tostado La siguiente es La Capa Joy Que es taza de alegría Y Bueno Es un marrón También diferente Es un marrón oscuro Chocolate Pero que también Tiene un tono Diferente Al que Suelo tener Pigmentan un montón Las mates Son impresionantes Las otras también Pero son como Más suaves Pero las mates Son Impresionantes La siguiente es La Tall White Glit Que significa Hablar Escribir Leer Es un morado También En la misma línea Que aquella otra Es Preciosa 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 Es Ligeramente Satinada Pero no Brillosa No sé cómo deciros A ver si la veis bien O sea Es ligeramente Satinada Es preciosa Me encanta El color Me parece Muy muy bonita Y la verdad Que estoy muy contenta Con esta paleta Ya sabéis Que las paletas De Zoeva Son todas De una calidad Excelente Bueno Pues esta me está gustando Por ser Super original Y la última Es la Shine Bright Que es un verde También Precioso Y que significa Brillado Es un verde También Militar Muy oscurito Pero Muy bonito Normalmente A mí Estos verdes Oscuros No me suelen gustar Pero en este caso Me gustan Muchísimo Todos Me encantan Porque me encanta Ese marrón Gris O sea Tirando al verde Ese verde oscuro Y este Pistacho Que es precioso Bueno Pues mirad Sin soplar Sin tocarla Mirad como ha quedado La paleta Perfecta No es nada Polvoriente Yo no sé A quien oí Decir El otro día En un vídeo Estaba enseñando Una paleta De Bueno De estas De maquillaria De make a revolution O algo así Y decía Esto Si es polvorienta Pero a mí no me importa Que sea polvorienta No se trata De que Importe El ser polvoriento Por el hecho De ser polvoriento Lo que significa Es que Si son polvorientas Primero Las paletas Quedan hechas Un asco Las sombras Se desmoronan Y se pierde Muchísimo producto Y Luego al aplicar En el ojo No pigmentan Lo que tienen que pigmentar Y además Se pierden Muy fácilmente Se pierden Al difuminar Pero después A lo largo del día Te quedas sin sombras Por eso No es bueno Que sean polvorientas O excesivamente Polvorientas Bueno Pues esta paleta No lo es Es una maravilla Una más Para la colección De Zoeva Y cada vez Estoy más contenta Han sacado estos días Una Ya la he pedido Estoy en espera De que me llegue Y bueno Pues cuando me llegue También os la enseñaré Bueno Pues espero que os haya gustado Esta reseña Espero que os haya interesado Y que os haya entretenido Un poquito Y nos vemos Prontito En el próximo vídeo Un besito A todas y a todos Y portaros bien Chau 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 chau